Gracias, inspector. Como siempre, muy buenas notas. Y bueno, esta es la consulta de hoy con nuestra querida doctora Paloma de la Torre. Bienvenida, Paloma. Hola, muy bien. Y vámonos con las preguntas, porque bueno, pues hay muchas preguntas acerca de las infecciones vaginales. ¿Hay diferentes tipos de infecciones vaginales? Sí, sí, sí. Dígate que yo, yo personalmente, no es en ningún libro, las clasifico en dos. Sí. Enfermedades de transmisión sexual y tenemos enfermedades de transmisión sexual no venerias. Porque a veces tienes relaciones y no es que vayas a tener un germen de sífilis, gonorrea, o papiloma, o herpes, sino simplemente lo que tenemos en las manos. Entonces, a la hora que haces un cultivo, hay bichos de las manos, del sudor, de los germes que están alrededor. Recordemos que cuando hablamos la semana pasada, dijimos que había vejiga, primero hacemos pipí, luego viene la vagina y luego viene el recto. A veces vemos un dibujo y todo está como súper separado, ¿no? Pero la verdad es que todo está muy junto. Entonces, es muy fácil llevar los gérmenes de un lado a otro. Entonces, ahí es donde encontramos bichos que no son realmente venerios, pero que así los conseguimos, ¿no? Ah, ¿y cómo se debe tratar una infección vaginal? Y bueno, pues, ahora sí que, ¿cómo se debe tratar? A ver, una infección vaginal hay que determinar cuál es el bicho que le está ocasionando. Porque a veces, imagínate todos los matrimonios que se acabaron con que, ay, señora, tiene flujo, a lo mejor fue culpa de su marido, y a la hora de hacer un cultivo no era un bicho de transmisión sexual. Podría haber sido de contaminación fecal. Ah. Entonces, eso es muy importante. Esa es una de las causas de infecciones, por ejemplo, en las niñas. En las niñas chiquitas, sobre todo aquellas que ya están moviéndose solas, o que no hay quien las tiene que cuidar la persona encargada del kinder, ahora que ya están planeando regresar a clases, o los areneros. Entonces, tenían infecciones vaginales, y hay que atenderlas y ver cuál es el origen. Porque luego yo tengo muchas mamás que se asustan, y creen que esto es siempre una infección que alguien les está haciendo algo. Entonces, hay que aprender a distinguirlo. Ok. También he oído de la ropa interior, del tipo de material, de los trajes de baño, por ejemplo. Ah, muchas cosas de eso. Tienes toda la razón. Si estás haciendo ejercicio, no te cambias, sudaste. Si hiciste algún ejercicio como spinning, hay que poner una protección. Si no tienes ahí una cuestión de higiene, las ropas que son de metales sintéticos, es muy fácil que guarden el calor y que tengas una infección. Ah, entonces ahí hay que usar ropa de algodón, sobre todo en ciertas cuestiones. Toda la ropa interior de ese tipo tanga, muy delgadas, ese es pay-per-view para el momento de la acción. Pero si no, lo necesitas, porque luego llegan con una super... Y los dentales, que esto causa lesiones. Ok. La ropa muy, muy apretada causa lesiones. Y caminas y la costura se está moviendo. Cuando una mujer camina, hace esto. Y allí es donde ese hilo de tal o la ropa muy apretada se lleva bichos de un lado para otro. Ah, ok. Y no podemos ignorar las infecciones que sí son de transmisión sexual. Ok. Entonces, que esas se adquieren en el momento de tener relaciones sexuales. Entonces, como dicen ahora, cuando se dan, que en nuestras... Bueno, en mis épocas tuvieron un faje, no hay penetración, pero sí hay tocamientos. Y esto también puede llevarnos a enfermedades de transmisión sexual. Ok. Entonces, también a la hora de que yo les comentaba el día de que hablamos de anticonceptivos, vean, pónganle, chicas, el condón para que puedan ver si no hay verrugas, si no hay pústulas, si no hay lesiones, si no hay secreciones anormales o fétidas. O sea, que bueno y feo. Y si hay una, exacto, una buena limpieza. Y entonces, que haya una buena limpieza. Y pues ahora sí que comer y cojo es lo mismo. Hay que lavarse las manos y los dientes antes y después de cada evento. Y entonces, ya evitamos esas transmisiones. Ok. ¿Y la menopausia son enfermedades vaginales, o sea, parecidas, o sea, iguales, digamos? Lo que pasa... O a veces hay una resequedad importante que de pronto pueden confundir. Y lo confundes. Y lo confundes. Entonces, hay una resequedad vaginal y vulvar, no solamente de la vagina, sino todo alrededor de la vagina, la vulva, la uretra. Y la gente muchas veces tenga una infección vaginal y es resequedad. Y entonces, hay que dar el tratamiento adecuado porque esa resequedad te puede traer infecciones. Ok. Entonces, hay que manejarlo muy bien. En el caso de mujeres o gente que realiza el sexo oral, hay unas protecciones que se pueden utilizar, que son como unos plastiquitos que se ponen aquí. Ok. Y entonces, tanto en relaciones lésbicas como sexo oral, en parejas heterosexuales, o lo que quieran, cuídense. Acuérdense que las enfermedades no distinguen sexo, preferencia, lo que quieran, a su edad. Entonces, hay que cuidarse muy bien para que no tengan complicaciones. Muchísimas gracias, doctora. Y ya saben que se queda la doctora Paloma de la Torre en nuestro Facebook Live, por si quieren seguir preguntando cosas. Y bueno, pues, te agradecemos muchísimo por aclarar tanto en tan poquito tiempo. Gracias, corazón. Muchas gracias. Gracias. Gracias en nuestro Facebook Live. Y ahora nos vamos con la rutina de hoy. Live hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Live hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.